En la Universidad de Morelia, construye la mejor versión de ti. Estudia tu carrera en tres años en las áreas de la salud, humanidades, económico-administrativas, videojuegos y arte digital. Udemorelia.edu.mx, teléfono 317-7771. Hombres armados pertenecientes a los grupos de autodefensa se apoderaron del armamento de la Policía Municipal de Parácuaro, Michoacán y declararon a ese municipio como uno más de los que están bajo la protección de autodefensas. El Procurador de Justicia de Michoacán confirmó que los autodefensas mantienen junto con el armamento retenidos a 11 agentes de la Policía Municipal. Ahorita nosotros tenemos el dato de 11 elementos de Policía Municipal que pudieran estar retenidos. Se está en diálogo con las personas que están dentro de la comunidad a efecto de que faciliten la salida de estos 11 elementos. La incursión de los autodefensas en Parácuaro se dio este sábado cuando la alcaldesa del municipio y el director de la Policía Municipal no se encontraban en el municipio. Desde el día de ayer un servidor ha tenido comunicación con la presidenta municipal y con el tesorero a efecto de coordinar conjuntamente las acciones que permitan el que se restituya, en este caso, las funciones de la alcaldesa en esa localidad. Este domingo manifestantes inconformes con la presencia de autodefensas en el municipio de Parácuaro bloquearon la autopista Cuatro Caminos a Patzingán en donde han incendiado autobuses. El Procurador de Justicia del Estado, Marco Vinicio Aguilera Garibay, dijo que tras los bloqueos se dio un operativo de la Policía Federal para garantizar la seguridad de los ciudadanos. Sí se tiene reporte el día de hoy que hay un bloqueo ahí en el acceso de la población de Parácuaro. Es un bloqueo que ya se había dado el día de ayer y que también en coordinación con fuerzas federales se llevaron los operativos a efecto de remover unos obstáculos que estaban puestos ahí por parte de grupos civiles que hacían manifestaciones y protestas en contra de los autodenominados grupos de autodefensa que se encuentran en el interior de la cabecera municipal. El Procurador, Marco Vinicio Aguilera Garibay, aseguró que se ha mantenido en comunicación permanente con la alcaldesa de Parácuaro, Lucía Barajas Vázquez, quien presuntamente se encontraba fuera del municipio cuando se registró la incursión de autodefensas en la cabecera municipal. Mientras tanto, los gobiernos federal y estatal han realizado operativos de vigilancia en el municipio. Sobre ello, lo que a nosotros nos compete y hemos estado en coordinación con autoridades federales es hacer los rondines de supervisión. El Procurador declaró que se actuará con la mesura necesaria para evitar que estas circunstancias puedan salirse de control, por lo que se ha instruido a la Subprocuraduría General de Apatzingán para cuidar la integridad de la ciudadanía. Para Guasar TV, José Guadalupe Rodríguez.